Y para conversar sobre la industria de construcción de viviendas y nuevas opciones de viviendas de lujo en Nicaragua, hoy nos acompañan en el estudio Héctor Lacayo, presidente de Cadur, y Carlos Melado, gerente de País de Espectrum. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos, Carlos. Antes de hablar de la primera feria que van a tener como Cadur, me gustaría que conversáramos sobre cómo fue el comportamiento de la industria de la vivienda el año pasado, ya que terminó y sería bueno conocer cómo se movieron los datos. Bueno, nosotros estamos muy contentos por todo el comportamiento que ha tenido la industria inmobiliaria en nuestro país, dado que hemos venido desarrollando nuevos proyectos, hemos venido implementando, inclusive incidiendo en políticas públicas para crear mayores y más beneficios para las familias que quieran adquirir una vivienda. El año pasado se aprobó lo que es una ampliación del techo de la vivienda hasta 40 mil viviendas unifamiliares y hasta 50 mil viviendas multifamiliares, edificios de dos a tres y hasta cuatro plantas que se puedan ofrecer para este año 2018. ¿Cuántas fueron las viviendas que colocaron el año pasado? El año pasado nosotros, después de todos estos avances que se han dado en lo que es la ley de vivienda y adicional los proyectos que se vinieron construyendo, nosotros consideramos que un cierre con más de 5 mil viviendas del año pasado es positivo porque en el año 2016 lo desalbamos con 4 mil 800. Esto, por ejemplo, en colocación en unidades hubo una buena colocación de unidades de viviendas, principalmente en sectores de vivienda de interés social que representó ya acercándose al 50% de toda la colocación de vivienda, la vivienda de interés social hasta un precio de 32 mil dólares en el techo anterior. Ahora, la vivienda de 33 mil hasta 100 mil representa y te puede representar aproximadamente un 30% y un 20% la vivienda de gama alta, de vivienda mayor a 100 mil dólares, que es lo que nosotros estamos ahora impulsando y que estuvimos presentes en la colocación de la primera piedra del sendero de la colina con el proyecto de Spectrum, que es un desarrollador que ha venido desarrollando más de 7, 8 proyectos durante estos últimos 9 años. Este año es un inversionista extranjero y este año están con esta inversión de un proyecto nuevo en Sendero de la Colina, proyecto de 10 millones de dólares de inversión, un proyecto también con vivienda de 100 mil dólares hasta 168 mil dólares la vivienda y en metros cuadrados andan entre 200 metros cuadrados de construcción aproximadamente. Carlos, hablando del proyecto, es decir, ustedes como inversionistas extranjeros, ¿cómo ven el mercado de este tipo de viviendas de Nicaragua? ¿Ha crecido? ¿Cómo se ha comportado el consumidor? Pues mira, Carlos, este mercado es muy atractivo, ¿verdad? Porque está en un target en donde el cliente per se es muy ordenado financieramente, está catalogado adecuadamente en los bancos y es cliente que cuida mucho su récord crediticio. Eso permite que sean bancables rápidamente cuando tú ofreces este tipo de servicios que están en el target de las viviendas entre 100 mil y 200 mil dólares. Entonces, el proyecto ha tenido una acogida de parte del público nicaragüense muy grande. Es un proyecto muy atractivo para la inversión. Hay gente que nos ha comprado vivienda para inversión, ¿verdad? Otras que son para habitar con su familia y sus hijos, pero creemos que el mercado nicaragüense lo que vuelve atractivo a este mercado, este segmento de la población, es que es gente que es financieramente muy ordenada, lo que permite bancarlos casi de inmediato, ¿verdad? En cualquiera de los bancos frente a la Banca Nacional. Vos nos comentabas que Spectrum tiene seis proyectos que ha desarrollado en el país. ¿Cómo se ha comportado durante este tiempo desde que ustedes tienen presencia aquí? ¿Es de 2009? 2008. ¿Desde 2008 cómo se ha comportado ese mercado? Es decir, un mercado que crece, que se estanca, creen que tiene mayores posibilidades de crecimiento de futuro. Mira, es un mercado que ha venido en crecimiento, ¿verdad? Tenemos, como lo mencionaba Héctor, tenemos el mercado de la vivienda e interés social, pero el mercado o el segmento que estamos apuntando nosotros, en los últimos cuatro años se ha desarrollado mucho. O sea, cada vez más y más la población nicaragüense demanda este tipo de viviendas, ¿verdad? Con todo lo que nosotros ofrecemos dentro del proyecto. Y es un mercado, como te decía, bastante atractivo y que la población hemos tenido alta demanda de este tipo de viviendas para colocarlas en el mercado. Son, en este caso, el sendero de las colinas contará con 93 casas de dos pisos. Es decir, ¿qué ofrecen ustedes a diferencia de otras empresas que también están desarrollando proyectos similares? Sí. Nosotros en Nicaragua, cuando entramos en 2008, fuimos los pioneros en introducir el concepto de régimen de condominio. ¿Esto qué significa? Que todos nuestros proyectos, inclusive el sexto proyecto que estamos haciendo ahorita, que es sendero de las colinas, están bajo régimen de condominio. Esto significa que tenés como cliente ciertas ventajas sobre otros proyectos. Es decir, contás con un muro perimetral totalmente cerrado todo el proyecto, con cerca de seguridad. Contás con una casa club llena de amenidades y demás, donde podés disfrutar con tu familia, tus amigos, tus vecinos, las piñatas de los niños, etc. Y eso vuelve distinto. El régimen de condominio lo que hace es que te ordena la urbanización. Es decir, sabemos que Héctor, a través de CADUR, se están haciendo esfuerzos para introducir esa ley del régimen de condominio acá en Nicaragua, a la cual han estado trabajando. Hemos traído nosotros la experiencia que tenemos de Guatemala en este tipo de desarrollos, lo que nos ha permitido, como te decía, un orden. Y eso le gusta mucho al cliente potencial que nos compra, porque es algo totalmente diferente del resto de repartos o urbanizaciones que se desarrollan en Nicaragua. ¿Cómo eligen ustedes las localizaciones? Es decir, ¿se tiene la idea de que las personas quieren involucrarse más en el tema de la ciudad y no tener que vivir tan alejados y luego tener que trabajar dentro de la ciudad o hacer sus cosas dentro de la ciudad? Sí, la ubicación, generalmente nosotros analizamos el entorno, ¿verdad? Hacemos un estudio de mercado previo para analizar el entorno y buscamos terrenos y ubicaciones que sean claves. Cuando menciono que sean claves es que estén en una zona que rápidamente crezca el precio de la vivienda debido a la alta plusvalía que tenga. Y para este caso en particular de Sendero de las Colinas, así como todo el resto de proyectos que hemos desarrollado en la zona de las Colinas, es que es una zona de alta plusvalía, precisamente está cerca de centros comerciales, hospitales, colegios y es una zona en donde no solamente tenés una ruta de acceso, tenés más de una ruta de acceso para entrar y salir, lo que vuelve competitivo el proyecto y la oferta que tenemos para el público nicaragüense. Héctor, ¿este tipo de proyectos también van a estar disponibles en la feria que ustedes están organizando para el 23 y el 25 de febrero? 23 y 24 de febrero vamos a estar en el Crown Plaza, en el Centro de Comisiones Crown Plaza, vamos a estar el viernes 23, sábado 24 y el domingo 25 de febrero. Efectivamente van a estar de toda la oferta de vivienda que nosotros ofrecemos, son 60 proyectos que van a estar presentes, de viviendas de interés social, ahora hasta 40 mil y 50 mil dólares, también va a haber viviendas de 50 mil a 100 mil y de 100 mil y más, viviendas que van a estar presentes. También Sendero de las Colinas va a estar presente en esta feria, ofreciendo, porque ya inclusive tengo entendido que ya tienen vendido ya un 33% del proyecto en preventa, eso es positivo. De las 93 casas. 33 casas, sí, 33 casas que tienen vendidas del proyecto, que son de las 93, y eso es positivo porque, así como decía Carlos, este tipo de actividad, la feria, mostrar los proyectos, venir con los bancos que están ofreciendo crédito hipotecario, que están ofreciendo para este año. ¿Qué beneficios tiene una persona que se acerca a esta feria que no tiene el resto de años? Es decir, si yo quiero comprar una casa o alguien que nos está viendo, está interesado en comprar una casa y tiene el dinero o la posibilidad en este momento, ¿por qué debe sumarse a la feria? Ah, claro, es que la feria es un solo lugar que tenés primeramente los tres actores principales, tenés a los desarrolladores con más de 60 proyectos urbanísticos, de todo tipo de proyectos, ubicados en Managua y en las nueve ciudades que tenemos presencia, también tenés a los bancos, a todos los bancos que están ahora, que ahora está el BDF, la Fiseban Centro, BAC, BAC Redomatic, BAMPRO, FICOSA y Procredit, o sea, estamos hablando de seis bancos que ya están en créditos hipotecarios, están los ejecutivos dándote mayor información y mejor asesoramiento para obtener ese crédito y tener beneficios también, los diferentes beneficios, y está, digamos, también está el stand del INBUR, que puede tener la familia que quiere vivienda de interés social, mayor información si tienen inquietudes. Y los desarrolladores con los asesores de inversión dando mayor información, dando también asesoramiento para adquirir un crédito, para poder tener y ser sujeto de crédito para los diferentes tipos de vivienda y cómo hacer o cómo prepararse para un crédito. Puede ser que inclusive en la feria hay personas que llegan ya preparadas y que llegan listos solo para hacer la solicitud de crédito y llevan toda la documentación, porque ya la familia se está culturizando de cómo hacer y tomar un crédito. Pero también hay este también, familias que llegan a ver las opciones, a ver los nuevos desarrollos, donde te están haciendo las viviendas, si están por la zona donde ellos viven o si están donde quieren vivir sus hijos, porque también hay compras de familias que quieren cambiarse de local o si no de ubicación o si no para un hijo. Y esto ayuda porque ves toda la gama de los proyectos ubicados, los tipos de precios de cada uno y también los beneficios que hay, que hay beneficios de tasas de interés en esa fecha, hay cero gastos de cierre, que hay un ahorro ahí entre mil a dos mil dólares por cada uno, hay por cada adquisición de vivienda. También tenés las promociones que hay, algunos dan electrodomésticos, refrigeradoras, televisores, aires acondicionados, algunos dan bonos de ochocientos hasta dos mil dólares para adquirir una vivienda. Entonces hay un sinnúmero de beneficios que hay en la feria de que la familia, y por eso siempre los invitamos a que llegue toda la familia a tomar esa gran decisión. Ahora que están comenzando con esta primera feria, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como industria, como sector para 2018? Tomando en cuenta que hay estadísticas del Banco Central que muestran una baja en la industria de la construcción. Bueno, nosotros estamos optimistas porque consideramos que la ampliación del techo de la vivienda va a generar un crecimiento para viviendas hasta 50 mil dólares. Antes estábamos hasta 32 mil, ahora vamos a 50 mil. Lo que sí, digamos, lo que estamos viendo es de que sí hay una colocación más de vivienda de interés social que está creciendo, que antes tenía una participación de un 35%, ahora está creciendo, la vivienda de interés social va a crecer a un 50% de participación, de colocación, y después la vivienda de 50 mil a 100 mil va a representar un 30% para llegar a un 80 y después un 20% se va a mantener lo que es la vivienda de gama alta de mayor a 100 mil dólares como el proyecto que estamos hoy presentando. Entonces yo diría de que en volumen, en cantidades de vivienda, en números de vivienda, estamos bien. Lo que sí, la familia está adquiriendo más vivienda de interés social y vivienda de 32 mil, ahora con 40 mil. Entonces ese va a ser el, digamos, el nuevo atractivo o la nueva dinamismo que va a tener ese sector con vivienda de entre 40 mil a 50 mil dólares. Va a tener un auge ese segmento de este tipo de vivienda. Ustedes tienen también las mismas expectativas, unas expectativas positivas de cara al 2018 en el rango de este tipo de vivienda, de 100 mil dólares para arriba. Sí, sí, Carlos, porque como te mencionaba, este mercado tenemos, más bien tenemos poca oferta para la gran demanda que hay en el sector vivienda, ¿verdad? Actualmente ese mercado, en ese target se está moviendo bastante y la gente ha llegado al punto, Carlos, que cuando clientes nuestros han sabido que hemos sacado el proyecto de sendero a las colinas, nos han llamado, han reservado y me han dicho vamos a comprarte una casa para inversión porque ya viven en un proyecto nuestro. Es decir, el mercado se comporta de tal forma que ese segmento de gama alta tiene muy bien posicionada por la alta plusvalía que generan los proyectos de ese nivel en ese target de precios. ¿Con quién se pueden comunicar o a qué números o sitio web pueden acudir los televidentes para conocer más sobre el proyecto? Bueno, está la línea directa nuestra, es el 8708-2222. Pueden escribir a nuestro gerente de ventas, ¿verdad? Y o visitar nuestra página web, espectrum.com.ni. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Carlos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.